Bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska, les saluda Nelly Hernández. En el estado de Nebraska estamos mirando aquí en el mapa, sigue la presencia de lluvia mayormente en el oeste y también en el centro del estado para el día de hoy y también mañana jueves. Sin embargo, el viernes podría llegar a las áreas de Omaha. Vamos a ver las mínimas para esta noche. Se espera una noche bastante agradable en el oeste del estado entre los 67 y 62 grados. Todo el centro del estado para las áreas de Grand Island se permanece muy cerca de los 65 grados y en Omaha bajará hasta los 60 grados. Vamos a ver las máximas para el día de mañana jueves. Se espera un día mayormente agradable. Acá en el oeste, muy cerca de los 90 grados para la máxima. Todo el centro del estado se permanece en el rango de los 85 grados y en Omaha la máxima estará cerca de los 80 con 79 grados. Terminamos con el pronóstico extendido en la ciudad de Omaha. Mañana jueves se espera un condición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska, yo soy Nelly Hernández. Para los próximos días en el estado de Nebraska, seguimos con esas fuertes lluvias y tormentas eléctricas que van a comenzar esta noche fortaleciéndose el viernes por la madrugada. Continuamos con las mínimas para esta noche en Nebraska. Acá en el oeste, cerca de los 50 grados para Shadrion y Scotts Bluff. Aquí en el centro de Grand Island hasta el este en Omaha, 55 para la mínima. Las máximas para mañana viernes, acá en el oeste, cerca de los 60, 58 para Shadrion. En el centro de Grand Island, 72 grados. En Omaha, una máxima 64 y parece que en Lincoln vamos a tener temperaturas cerca de los 80 grados. Terminamos con el pronóstico para los próximos siete días en Omaha. Feliz miércoles y bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska, yo soy Nelly Hernández. Seguimos con esas fuertes lluvias en todo el estado de Nebraska para que no guarden esos paraguas. Acá en el oeste del estado nos espera algo de nieve para los próximos días. Continuamos con las mínimas para esta noche en Nebraska. En el lado oeste, Shadrion y Scotts Bluff, cerca de los 30 grados. Aquí en el centro de Grand Island, todos sus alrededores, cerca de los 40 grados. En Omaha, la mínima será de 46 grados. Las máximas para mañana jueves en Nebraska. Regresamos al oeste, 53 grados para Shadrion y Scotts Bluff. Aquí en el centro de Grand Island y todos sus alrededores, cerca de los 60 grados. En Omaha, la máxima será de 73 grados. Terminamos con el pronóstico para los próximos siete días en Omaha. Bienvenidos al Tiempo con Telemundo Nebraska, yo soy Nelly Hernández. En el estado de Nebraska siguen esas fuertes lluvias. Esta noche a partir de las 7 p.m. se espera una fuerte ola de lluvias que estará cubriendo todo el centro para Grand Island hasta el este en Omaha para que tomen esas precauciones. Continuamos con las mínimas esta noche en Nebraska. En el oeste del estado, agito de 40, 39 grados para Shadrion. En el centro para Grand Island y todos sus alrededores, cerca de los 50 grados. Y en Omaha tendremos una mínima de 61. Las máximas para mañana viernes en Nebraska. En el oeste del estado, 70 grados para Shadrion. También en el centro para Grand Island y todos sus alrededores, que estará cerca de los 70 grados. En Omaha tendremos una máxima de 81. Terminamos con el pronóstico extendido para la ciudad de Omaha. Mañana viernes...